Pero mientras tanto amigos, vamos a continuar. Dicemos que Moncloa, dice la siguiente noticia, Moncloa presiona para pagar a Puigdemont ante la jura de Leonor. Dice, las negociaciones entre Moncloa y Puigdemont se ejecutan en un marco de máxima desconfianza recíproca. El expresidente de la Generalidad se mantiene en la exigencia de la mediación y al mismo tiempo en el PSOE se le ha instalado la sensación de que han avanzado tanto en el camino de la amnistía que hoy ya son rehenes de Puigdemont y tienen imposible la marcha atrás. Por más que el presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, esté evitando la palabra amnistía, como si estuviera maldita, han llegado a tal nivel las gestiones y el intercambio de papeles que hay ministros que temen que desde el entorno de Junts usen ese material en su contra si la negociación no termina como quieren y esto amenaza con una repetición electoral. La estrategia de Moncloa de nadar y salvar la ropa no tiene salida. O así lo están viviendo dentro del PSOE, donde el mensaje oficial de que habrá acuerdo e investidura a mediados de noviembre no rebaja el estado de desasosiego con el que están siguiendo la evolución de los acontecimientos durante estas semanas. Si en el último momento Puigdemont estirarse la cuerda hasta el punto de romperla, Sánchez se quedará desnudo frente a los que ya han aceptado en la negociación con Puigdemont y tendrían que ir a las elecciones sin margen para liberarse de esta mancha. Ha llegado a un punto en el que puede decirse que los negociadores han cruzado el Rubicón. Amigos, han cruzado el Rubicón. Y es verdad, porque hoy ha salido en todos los periódicos de que hay un preacuerdo con Junts. Pero si no lo viera y si todavía estuviera la cosa pues por hacer. El PSOE después de meterse en todos los fregados amigos ya no podría echarse más en las toras. ¿Se imaginan que en el último momento Puigdemont le dice que no? Y Sánchez tiene que ir a elecciones con la mancha maldita de la amnistía, señor Araujo. Y otra cosa de mala atención, a pesar de, o sea, ha tirado para adelante Puigdemont con este acuerdo, a pesar del Consejo de la República le ha dicho que no. Es decir, desde luego estos políticos por la poltrona hacen lo que sea, desoyen incluso hasta sus propias bases y es todo por el poder. Todo es absolutamente por el poder. Todo lo que estamos viviendo es únicamente por el afán de poder, específicamente de Sánchez y también de Puigdemont. Gracias. 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 Gracias.